Y pa' todos los adictos al amor, compadre Esto que se llama mi droga y puro grupo respaldo Y especialmente para ti, chiquitita ¡Ánimo, viejones! Hoy no me da viejón Y eso, eso no es soya caliente ¡Ánimo! Eres una droga de mi cuerpo Y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Y ser prohibida en sociedad Puedes acabar esta mi vida Inyectándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando digo amar Una sobredosis me pueda matar Eres mi droga Eres mi vice Entre mis hombres Cuantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres normal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis verachas Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Hoy no vas compadrito Puedes acabar esta mi vida Llegándome a escondidas Llegándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Amante, pasión de fuego Tengo que consumirme a escondidas 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 Mis verachas ¡Adiós!